Por ahí mandando saluditos a toda la gente ahí en auto Muchísimas gracias por el apoyo Seguimos, seguimos con esta cumbia bonita Ah, ¿qué les parece esto? Tú eres solo, yo no me da Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo llores, me llores, me llores, me llores, me llores, me llores Eres apenas una niña y empiezas a aprender Porque no se fue el amor Puede ser mañana GT-App Tú eres solo, no va a ser Oh, oh, oh Son cosas del amor Son cosas del tiempo No debes de entender No tenías que pasar Y si te queremos El símbolo, al fin del cielo Aquí estoy yo Yo soy sin que delad Que te vaya bien, que te vaya mal Que te van a reír, que te van a llorar Que te van a reír, que te van a llorar Que he llegado yo a tu corazón Con un gran telón El día no llores, muchas llenas El día no llores, muchas llenas El día no llores, muchas llenas El saberás una guía Empiezas a aprender El señor del amor Esa mañana volverá No debes tomar más Todo verá Son de gozas del amor Son gozas de tu edad No debes ser que te El día que vas a salir Si quieres un amor Alguien sincero es tuyo No te quiero gritar Que te vaya bien, que te vaya mal Que te va a reír, que te van a llorar Que te va a reír, que te va a llorar Que te van a reír, que te va a llorar Que he llegado yo a tu corazón Con un gran telón ¡Oh, oh, oh, oh! Con más, con más música, claro que sí Muchísimas gracias por todo el apoyo Y también por aquí recuerden que tenemos Los botecitos para ser mismos a apoyarnos Con una monedita, con un billetito, lo que sea De su grado, a toda la gente generosa Nos agradecemos, muchísimas gracias ¡Qué bonita te ve! Con tu vestido blanco Parece una rosa Que no estoy mirando ¡Qué bonita te ve! Con tu vestido blanco Para de su familia Quiero ser marchando ¡Oh, oh, oh! Quiero ser nuestro vestido blanco ¡Oh, oh, oh! Quiero ser los que me están dando ¡Oh, oh, oh! Quiero ser nuestro vestido blanco ¡Oh, oh, oh! Quiero ser los que me están dando Qué bonita te ve Con tu vestido blanco Cuando te llevo al parque Ahí te está chiflando Qué bonita te ve Con tu vestido blanco Cuando te llevo al cine Ahí te está chiflando Por favor, yo no te pongo Tu vestido blanco Por favor, yo no te pongo Tu vestido blanco Por favor, yo no te pongo Tu vestido blanco No, por favor, yo no te pongo Tu vestido blanco No, por favor, yo no te pongo Tu vestido blanco No, por favor, yo no te pongo Como la primavera que se va Y me dejas a partir Después del amor que no es más Oye, que triste ruego No, por favor, yo no te pongo 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 Tu vestido blanco No, por favor, yo no te pongo No, por favor, yo no te pongo No, por favor, yo no te pongo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.